Hola, queridos amigos. Hola, familia. Hola, mundo. Estamos viviendo momentos muy difíciles a raíz de esta pandemia. El mundo está enfermo. Y por esta razón, los niveles de miedo y de inseguridad y ataques de pánico son altísimos. Por eso, los invito a que se unan a la campaña de publicar solo cosas positivas. Dejemos por un momento, por este tiempo tan difícil que estamos pasando, de publicar cosas hirientes, cosas que son duras, cosas que son terribles. No, no les estoy diciendo que seamos indiferentes a las cosas que pasan a nivel mundial, que son muchas las cosas feas que están pasando. Simplemente les estoy diciendo que por este tiempo en que estamos asilados, en que estamos encerrados por la cuarentena y por ende nuestro nivel de ansiedad, de preocupación y de miedo ha crecido, por este tiempo publiquemos cosas positivas como pensamientos de motivación, oraciones, videos de música positiva y así podremos ayudar a todos aquellos que sufren en silencio. El nivel de depresión, de ataques de ansiedad y tristemente de suicidio es alto. Muchas personas son intolerantes a este tipo de noticias dramáticas que vemos a diario y todo el día en las redes sociales. Por eso, por ellos, por ti, por mí, por el mundo, tratemos de ser un poquito positivo mientras dura todo este periodo de cuarentena. ¿Qué les parece? Hagámoslo. Yo sé que tú puedes. Hagámoslo. Y por favor, quédate en casa. Besos, bendiciones. Los quiero y los quiero ver bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!